Han comenzado normalmente a las 9 de la mañana, las tres mesas que se encuentran en el campus. Las elecciones en el campus se van a extender hasta las 18 horas, en donde se va a realizar el escrutinio. También tenemos una mesa en el local del gremio, en la calle Rivadavia, donde votan los jubilados. Y en Rosarito Vera hay una mesa donde votan los trabajadores del jardín. ¿Qué número de docentes componen el padrón? Y quienes estén interesados, ¿se puede consultar este padrón en forma digital? Sí, el padrón se encuentra, todos los padrones, tanto de los activos como de los jubilados, se encuentran en la página web de AGD. Ahí se puede consultar. Y la cantidad estamos más o menos alrededor de los 600 afiliados activos y unos 130 afiliados jubilados. ¿Con qué documentación deben acudir los docentes para emitir el voto? TNI, carnet de conductor, en realidad cualquier documento que tenga foto sirve como para votar. Si bien hay lista única y uno supone que esto agiliza el tema del conteo, ¿a qué hora aproximadamente se sabrá el resultado? Yo creo que seis y media, siete, a más tardar ya tenemos todo resuelto, creo, siempre es un estimativo. ¡Gracias!